Bien, en el día de hoy quiero comentar dos temas. Hoy es viernes y quiero venir un poquito más live. En el día de hoy, felicitando a un joven franco macorizano, el compañero nuestro del del grupo Telenor, Génesis Ariel Méndez, casualmente nos acompaña aquí ahora. No es porque está aquí, ¿Eh? No, no lo iba a hacer. No es porque está aquí, estaba agendado, ¿Eh? Sí, sí, lo dijiste al Telenor. Sí, por el trabajo que viene desempeñando con relación a lo que tiene que ver con la plataforma digital de la empresa Telenor. Estamos hablando de la mente maestra en lo que tiene que ver con la conformación de la estructura de todo el contenido actual de Telenor. Este joven, quien en los últimos días ha logrado unas entrevistas, unos palos de entrevistas, la mayoría ya de rango internacional, muchachos, miran las imágenes aquí, la tenemos de fondo. Él está aquí, él no quiere que lo enfoque, pero mírelo ahí en pantalla. Es el joven que ustedes ven a la a la a la derecha de su monitor, no entiendo. Se puede escuchar lo que quiere. Un mensaje lindísimo. No, lo que pasa es que esas son imágenes que mandamos a cortar de todas las entrevistas que Génesis ha hecho en los últimos meses, ¿Verdad? Ahí vemos la primera, vamos a repetirla, que es con el señor Mario Castañeda, mucha gente no entenderá quién es él, esa es la voz de Goku, la voz de Goku, así que le invitamos a verla, está en YouTube, en el YouTube de Telenor, una entrevista interesantísima, y que Génesis fue el primer. Ya, ya aclara que no es solamente de Goku, es uno de los dobladores más, más famosos. Correcto, por ejemplo. Y más reclamados del cine, o sea, los que convierten el idioma inglés de los actores, los que convierten en español, hablan detrás de los actores en las películas en español. Correcto, él hace la voz también de Jim Carrey. Exactamente. De Bruce Willis, o sea, que es una estrella. Es una estrella. Y Génesis Ariel Méndez, de aquí de Telenor, de San Francisco, se convierte en el primer dominicano en entrevistarlo, qué bueno, así que felicidades para él, pero no solamente con Mario Castañeda, que fue el último palo, y una de las entrevistas más interesantes que he podido ver aquí en la estructura, una entrevista también exclusiva con Mark B., primero que lo entrevistó, luego de la situación, ¿verdad?, de su, si se quiere ruptura, con Alofoque. Vemos también ahí que entrevistó a Héctor de Playme, que este es uno de los comentaristas más controversiales del Caribe y de América. Es puertorriqueño, Héctor de Playme, que realmente también una estrella. Vemos ahí una entrevista con Arcángel, uno de los exponentes urbanos más importantes de los últimos tiempos. O sea, que un gran contenido, un contenido bastante interesante que está trabajando nuestro compañero Génesis, además del trabajo que viene desempeñando con lo que tiene que ver con la conformación de las diferentes plataformas. Me refiero al YouTube, al Facebook, al Instagram de la empresa. Así que felicitarlo, porque ¿qué pasa? Y aquí lo quiero destacar. Este muchacho viene de un barrio. O sea, este no es hijo de papi, mami, que yo qué. No es popi, no es popi. Este no es un popi. Y viene, miren, ahí está con Zion y Lennon. Ay, me encanta Zion y Lennon. Y entonces, ¿quiénes son esos? Ha hecho un gran trabajo. Son reguetoneros puertorriqueños, muy conocidos a nivel internacional. Sí, sí. Vimos ahí la entrevista. Ahora ustedes nos están intruyendo, amado y a mí. No sé. Carolina dijo de una vez, y me fascina eso. Me encanta, claro. Ahí está Luna, una entrevista con Moluso, que es productor de radio y televisión. Miren a Juan, o sea, un trabajo bastante extenso, un contenido bastante bueno que está trabajando Genesis Ariel Méndez dentro de la plataforma de Telenor.com y yo quiero felicitarlo y destacarlo en el día de hoy por esa gran labor que está llevando. Además de que le cambió el ritmo a los contenidos de nuestras plataformas, porque antes solamente se subían noticias. Este muchacho viene y prepara la plataforma para subir los contenidos de los programas, los comentarios. Por eso tú ves que los comentarios de nosotros llegan a nivel nacional e internacional, porque ellos los cortan, los cortan, sacan los cortes, les ponen sus títulos y lo publican. Y eso tiene un impacto grandísimo que ha hecho crecer las diferentes plataformas y ha hecho crecer el nombre de la empresa y naturalmente felicitar la confianza que ha depositado Telenor en esta, en el talento joven. Felicidades, de verdad. En el talento joven. Muchas felicidades para Genesis y todo el equipo. Felicidades para nuestro amigo Genesis. Que yo considero que es la mente maestra de lo que tiene que ver con la plataforma digital de nuestra empresa, en lo que tiene que ver con la parte de los contenidos. Así que ahí está, un muchacho de un barrio. ¿De dónde? De la Duarte Arriba. De la Duarte Arriba, que a veces lo que choca con el sistema de que gente que venga de abajo, porque en principio lo criticaba muchísimo, cuando él fue a hacer las primeras entrevistas. ¡Eh! ¿Y qué hace ese entrevistando gente? ¿Y por qué él y no fulano? ¿Y por qué? ¿Qué no sabe entrevistar? Sí. Haga unos palos de entrevistas ahí y se ha impuesto. Y entonces, y otras que vienen ahí, que están en proceso, entrevistas interesantísimas, que ponen en alto a San Francisco de Macorri. ¿Cuál es la pregunta? Mario Abigail. Sí, ahí siempre fue el productor y doblegó de Don Omar. Ok, Mario Abigail. Boricua. Sí, productor de Don Omar, o sea, Boricua. Porque básicamente es la parte, ellos se van por la parte del género musical, ¿verdad? La parte urbana. ¡Qué bueno! Bien, cambiando radicalmente de tema, quiero hacer una denuncia. Atención a los magistrados de el Ministerio Público de Niñas y Niñas Adolescentes de Duarte. Atención, Maribel Paulino y todo ese equipo excelente que trabaja ahí en la Fiscalía. Juan Taveras. Sí, Juan Taveras, mi amigo Juan Taveras. El equipo de prensa me asistió con unas imágenes de una señora que utiliza, yo no sé si es su hija, si es su nieta, a una niña para pedir en la calle. Ayer, yo la veo frecuentemente a ella, pero ayer como que, como que ya, como que dije hasta aquí, porque yo tengo hijas. Y dije, pero ven acá, esta señora, que la niña aparentemente tiene problemas mentales, y la señora anda con ella para arriba y para abajo pidiendo. Pero ella creció en la calle, fue. Sí. Porque ya está una señorita, una joven. Sí, y que resulta, ella utiliza a la niña, porque una cosa es que tú lleves a la niña, porque tú no tienes con quién dejarla, la sientes en un lugar, la sientes en la sombra. Esa es la mamá del enajenado mental que murió hace un tiempo. Ah, ok. Que bebía agua de la cuneta, ¿cómo que le llamaban? Bueno, ese mismo. Ah, ese mismo. Miren, ¿qué pasa? Ella utiliza a la niña, tú dirás, bueno, que no tiene con quién dejarla, pero si ella la llevara y la siente en un lugar, ¿verdad? En la sombra, tranquila, es una cosa, pero la utiliza para que la gente le dé. Eso es explotación. Pero tú sabes lo que ella hace con el dinero, se va a jugar para las bancas. Entonces, eso, eso es explotación, eso está penalizado en la República Dominicana, y además, supongo que no fuera explotación, lo que la niña hace es un trabajo, también está prohibido, el trabajo infantil, está prohibido. Entonces, yo quiero solicitar a las autoridades correspondientes, al CONANI, este tipo de casos, que lo vemos a diario, incluyendo una que se pone en la sirena, que también lo vamos a investigar eso, que la niña es, creo que como parapléjica, la niña está en una ciudad de ruedas, y la pone el día entero en el sol. Oye, pero yo tengo hijo, a mí eso me la pique, pero ¿cómo va a ser que tú me utilices esa niña, y atención a autoridades, por Dios, vamos yo de esa gente, pero que ella no deje esa niña en el sol, como decimos en el campo, en el tetero del sol el día entero, quemándose esa niña, además de que tiene una condición de salud, porque no puede ni siquiera moverse, la dejan en el sol ahí, para que la gente le dé pena, eso no puede ser, eso no puede ser, y nosotros tenemos que hacer algo. Así que atención a Maribel Paulino, quizás yo, porque yo hablo siempre exaltado, es mi naturaleza, no es que no le estoy dando ninguna orden, estoy haciendo la denuncia, por favor coloquen las imágenes, muchachos, para eso que la ahora vamos, para que la coloquen, para eso, la pongo ahí, ya, míralo ahí, no puede ser que nosotros permitamos, como sociedad, que sigan explotando a nuestros niños, esa niña en la calle el día entero, ella debería estar jugando con una muñeca. O recibiendo atenciones médicas, porque hay que hacer el llamado a las autoridades. Recibiendo atenciones médicas, recibiendo alimentación adecuada, no pidiendo en la calle, trabajando, jugando, siendo explotada, porque eso es explotación, donde quiera que usted lo sume, lo reste, y lo multiplique, y no la baña la niña, ni la limpia, eso es explotación, y dice, no, no, es que ya la necesita, porque si no la gente no le da, entonces trabajo, porque la está utilizando para ella conseguir dinero que no se sabe si realmente para beneficio de la propia niña. Que la veo, o sea, la he visto enjubando. Entonces, por Dios, cuando veamos gente así, la fiscalía debe tirársele, y hacer una investigación, y si tienen en algún momento, que retener la niña, y para colocarla en un lugar seguro, porque la propia ley establece, el propio código del menor establece, que quien debe tener los niños, es aquel que le asegura su bienestar, en función del interés superior del niño, no del interés del niño, sino del interés superior, o sea, su bienestar, su salud, su educación, atención, eso. Así que, ella, otra muchacha que va por las organizaciones con una niña en un cochecito, y otra que utiliza una niña que es parapléjica, que la pone frente a la sirena, al testero del sol el día entero, vamos a hacer algo, atención, fiscalía, y atención, autoridades, vamos a buscar la vuelta a eso, porque es doloroso, yo tengo hijos, es doloroso que se permita que esta gente sigan explotando esos niños. Tenemos una llamada ayer, ya, vamos a ver, buenos días. Aló. Sí. Buen día. Mira, yo vi a la mujer allá, en la sirena, como dice, en el sol estaba, y la prueba es que no puede aguantar, ya la mujer está cansada. Sí, agotada. Ay, sí. Claro. Está muchachita, estaba quemando el sol. ¿La van a matar con ese sol? No, no, ella, ella, ella sí, sí, ella dice que va a durar poco, ¿ah? Pero es que ese sol pica todos los días, sino hay que no aguantar. Vamos a hacer algo. Vaya mañana, falla, agosto. Vamos a hacer algo, que si hay que ponerle a ella, por ejemplo, que la gobernación o el ayuntamiento le pague un sueldo para que se quede en la casa, pues lo hacemos, pero hay algo hay que hacer, atención, psiquio, y atención, gobernador. El gobernador nunca escucha nada. Sí, pero la institución, la institución es el tribunal de niños y niñas, adolescentes, o sea, es ellos que compete esto, y a los que tienen que ver con salud. Sí, recién nacido. Entonces vamos a hacer algo. siga atención a María y Paulino, que sabemos que ve el programa. Por favor, vamos a intervenir en este tipo de situaciones que se están dando en nuestro pueblo. Mira, hay algunas personas que nos han escrito en relación a lo que has planteado en tu tema. Ayer ya dice, Mercedita Bernard, buenos días, ¿cómo están? Y oye, le pega, o sea, la señora le pega. Yo la he denunciado varias veces. Esa señora, en medio de la pandemia, la tenía ahí. También otro minusválido, lo traen a cobrar su peaje. Dice Mercedita, también María, Marina de la Espínola, dice, es una abusadora, o sea, la señora, tenemos una llamadita, y vamos a ver, buenos días. Sí, buenos días. Buen día, caballero. Manolo, ¿qué habla? ¿Cómo está? Manolo. Mira, hay una cosa muy importante, que es que tú sabes, ya ya la que tú dijiste, que anda con el carrito, con la niña. Ajá, un cochecito. Se mete a los puntos de droga y se mete ya con la niña. Sí. Tú sabes, no digo una vez, no, dos o tres veces hay días, que reúne dinero para droga, ella se mete a los puntos de droga con la niña, que eso es lo penoso. Sí. Entonces, uno se pregunta, ¿a dónde está, a dónde está la autoridad que tiene que ver con eso? Si a esa niña le pasa algo, si hay un tiroteo, un punto de droga, ahí matan a esa niña. Entonces, yo creo que si la señora, que ya una adulta, quiere destruir su vida, pero la niña no sabe lo que está haciendo. Entonces, me imagino que tienen que ponerle caso, que tienen que ponerle mucho caso a ese adulto. No, lo estoy grave, entonces. Ella fue a mi casa, en la que anda con el cochecito, y yo traté, tú sabes, naturalmente uno sabe para qué lo hace, la señora se ve, es evidente, que se ve que tiene problemas de adicción, y entonces, la niña lo que anda ahí es siendo utilizada. Claro. Y bueno, vamos a recogerle, la otra muñequita y se la pasé. De hecho, desconozco. Le di lo a la señora, porque yo sabía qué es lo que estaba buscando, pero a la niña, caramba. Entonces, me impactó porque yo tengo niños. Mira, y dice. Y eso duele. Dice Mercedita también, a través del WhatsApp, yo vivo aquí, la veo todos los días, en el supermercado. Tengo los videos por ahí, y buscaré para enviártelo. Muy bien. Muy terrible, Mercedita. Entonces, ahí mismo ya en WhatsApp, María Geraldino nos dice, buenos días. Pues claro que sí. Ella, en relación a la pregunta del día, la ciudadanía ya anda normal, y la cuarentena la guardamos algunos. Muchas personas nunca respetaron. Entonces, a votar, dice ella. Así debe de ser, María. Muchísimas gracias en este primer bloque. Nosotros vamos a una pausa, luego retornamos con más en este espacio de mañana. Vamos a la pausa. Mira, la pregunta del día es la siguiente. Vamos a la pausa. De mañana.